Ya tengo fama y mala fama pa' la escena A los enemigos y a los perros se le entrena Sonrisa cálida, psicópata de calidad No hay habilidad en ese rap de vanidad También tengo mujeres, dinero, desaparezco Me extraña el barrio, yo obtengo lo que merezco Fuimos creados como máquinas de guerra Y el respeto puede hacerse una condena En reta la verna, siempre bien macizos No pasará ni el aire, si estamos unidos Las industrias, respeto a callejones Pasan por violetas, topas, varios pabellones No se olvide, soy un mago 420 Soy hombre de paz, no quiera conocer mi gente Desde hace años, mis carnales en negocios Ángeles, demonios, protección a socios Pinche mal viaje Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Aprovecha porque el tiempo no se frena Lo estoy viviendo como tu cruz sueña El mundo seguirá poniéndote a prueba No me hitres y no entiendo ni una mierda No tengo armas, no tengo alas Tengo sueños e infinidad de trabas Por favor Dios aleja a personas malas Sabes que todas mis sonrisas son ciertas Pero siento que el enemigo vigila Reflexionando en la cama mi mente gira No llego a nada, otra madrugada No recuerdo su nombre pero ella está empinada Juro que no me gusta esa fama de violento Santa me susurra si no me tienes contento Hace falta corazón y valientes A mi no me mientes ni peles los dientes Pinche mal viaje Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno No tengo buen aspecto No soy un buen prospecto Al menos más sincero que el humano dizque recto Mis ojeras revelan que soy nocturno Estoy dormido mientras esperas tu turno Fluyo natural, mi estilo no espera nada Tus amigos piensan que traigo un arma guardada Que solo se reacciona violentamente El rap, mis defectos y aún así atrapó gente Si me matan a balazos que me maten Al cabo, ¿y qué? Pues no creo que me cambien Ya me sentí solo desde muy niño Hoy cada tramo es un peso al bolsillo Dicen que perro que labra no muerde Pero mi rap no es una amenaza, es mi mente Hasta la muerte un soldado calavera Cuando me vayas sé que sabrán quién era Era, 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 era Piche mal viaje Era, 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 era Piche mal viaje Era, 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 era Piche mal viaje Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el cielo o al infierno Sordo, mudo y ciego por el barrio Voy al cielo o al infierno